Nacional tiene en Dorland Pavón a su principal figura para afrontar el clásico de la fecha 8 de la Liga Colombiana Antemillonarios a las 6 y 10 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Es una posición que casi toda la vida la conozco, jugué ahí, entonces no es extraño para mí. Y me siento muy contento porque me da la libertad, me da la libertad pero también uno tiene la libertad, pero también sabes que cumplir y tienes que ayudarle mucho a los compañeros, no con la pelota, sino con la pelota. Entonces yo creo que ese papel que estoy haciendo me ha sentido muy bien, cómodo, porque también los jugadores y los compañeros que tengo al lado se prestan. El atacante antioqueño de 35 años le ha marcado 5 goles a Millonarios en su carrera deportiva con Nacional y Envigado. Espera que esta tarde su aporte se vea también en las redes contrarias. Con Nacional siempre me ha ido muy bien con ellos, yo creo que ojalá el día de sábado se me dé esa linda oportunidad y seguir anotando. O primero, primer lugar para el equipo, primero los tres puntos para seguir sumando y seguir peleando los puestos de arriba. Nacional no ha podido vencer a Millonarios como local en sus últimos cinco enfrentamientos con un registro negativo de tres empates y dos derrotas. Gracias. Gracias.